Si quieres grabar videos, si te quieres ver espectacular, ni siquiera necesitas ponerle filtros. Todo es cuestión de luz. Observa cómo me voy cambiando de lugar y entonces mi rostro va cambiando conforme la luz. Observa, fíjate, fíjate, fíjate cómo, no tengo ningún filtro, ¿eh? Y fíjate cómo, a medida de que me voy moviendo, entonces, y de la posición, va cambiando el cómo me voy viendo. Fíjate, ¿no? Entonces, a mayor luz, mejor te vas a ver. A menor luz, menos te vas a ver bien. Y si yo me voy a un lugar, por ejemplo, que esté más oscuro, fíjate cómo, entonces, aquí tengo buena luz, pero aquí, que no tengo buena luz, fíjate cómo, se me van viendo, pues, obviamente, las arrugas que tengo, de que es mi edad natural. Entonces, si tú quieres tener estos efectos, simple y sencillamente tienes que colocar la cámara arriba, porque te vas a ver más delgada, y también tienes que cuidar muchísimo en dónde estás. Fíjense, aquí, ¿ya vieron cómo ya se me ve ahí la arruga? Y no pasa nada, ¿eh? Tengo 54 años y no me importa tener arrugas. Pero, si quieres tener muy buenos videos, pon así. Mira, aquí ya vieron cómo me veo. Mira, entonces, si tú quieres tener muy buenos videos, hazlo pegada en una ventana, así, y te vas a ver espectacular.